¿Por esas casualidades? ¿No ibas al mismo colegio que iba Pablo y yo? ¿Al Instituto Nacional? Yo? Cualquiera. Además yo fui a buenos colegios. Porque me hacés acordar a alguien. Además, ¿quién te dijo que era un mal colegio? A lo mejor era Manu para vos, ¿o no? ¡Chanchoto! ¡Chanchoto! ¡Qué gorda, qué gorda gigante! Menos mal que vos son lindos, no sos gordo. ¡Ay! ¡Viene el mamí! ¡Salí! ¡La gorda! ¡Ay, ay, ay! ¡Salí! ¡Ay, toda mojadita! ¡Ojo, eh! No te sentés arriba de mi hermano, que le vas a aplastar toda la pichina. ¿Qué pasa? ¿Estás tenso? Llévame a debutar. No, pero aquel oso no te llevo nada. Decirle algo, decirle algo al elefante. Eso es un idioma de elefante. Eso es un idioma de elefante. ¡Ay, perdón! ¡Venite, Jimena! ¿Qué haces vestida así? ¿Por qué anda en bata? ¿Qué viene? ¿De un sauna? ¿Qué pasa? No lo entiendo. No lo entiendo. Module, ¿qué? Module. Ellos le abrieron la ducha porque se le iba a volar también. Ellos quieren. Ellos quieren. Venite. ¡Ey, ustedes! ¡Se quedan allí mismo! Estoy segurísimo que te conozco de esa época. Mirá que tengo memoria de... ...de elefante. ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal!